Mira, a propósito de titulares que usted habla ahí, hay un titular que tenemos ahí, ojalá, ahí está ese titular, que dice Jenny Berenice, sería una cobardía acusar a Fernández. Aquí nosotros tenemos, y hay motivos para eso, una vinculación de la política con la justicia, por lo que ha sido nuestra historia reciente, o sea, no hay independencia real, en el Ministerio Público ni en ninguna parte, porque aunque se ha creado el Consejo del Ministerio Público, pero el procurador lo nombra el presidente y el procurador ordena a los fiscales, a la mayoría, puede haber alguien que se le revele, pero a la mayoría. Ese titular se presta para que se vea como una decisión política, esa declaración que se le atribuye a usted. Lo que pasa es que yo, fuera del auto, la primera declaración sobre este proceso es esta, o sea, y creo que en el auto, o no creo, estoy absolutamente segura que el auto no dice eso. Entonces, ahí el tema de cómo se manipula una información, ya es una cuestión creo que ética del periodista, y que es muy penoso, no deja de ser muy penoso, por aquello que decía de que lamentablemente solo leemos el titular, pero todo el que ha leído el auto sabe que eso no es lo que dice el auto. ¿Hay algo que tenga que ver? Usted ha usado esa palabra. Escúchame María sobre eso, si o sea, eso, lo que nosotros decimos en el auto, y sería interesante quizás que se pudiera leer, fue textualmente lo que dijimos en el auto, que el Ministerio Público que deja a decisión del juez una decisión que es su responsabilidad tomar, para luego decir que el juez es el responsable, y que el juez fue quien tomó esa decisión, que eso es un acto de cobardía. Y eso nosotros no lo hemos dicho ahora, lo hemos dicho siempre por aquello de decir que el Ministerio Público cuando tiene prueba acusa, y cuando no tiene prueba no acusa. Es decir, que a mí me parecería irresponsable que una decisión que la debe tomar el Ministerio Público la tome el juez, pero de ahí a decir que la fiscal dijo que sería un acto de cobardía acusar a Leónes Fernández, creo que tiene mucho de manipulación por no decir otra cosa. Bueno, magistrada, ayer un grupo de jóvenes fue hasta la parte frontal de la Fiscalía del Distrito Nacional, protestaban por esta decisión, y hay mucha gente que se ha pronunciado así rápidamente. ¿Vamos a ver esa historia? Sí, adelante. Con pancartas y consignas, jóvenes se congregaron frente a la Fiscalía para exigir la renuncia de la fiscal del distrito. No que se archive una querella, simplemente porque la justicia dominicana no tiene los pantalones o las fardas en esta ocasión para investigar. Que Jenny Berenice aceptó la presión de Leónel Fernández y de la corporación del PLD. Más que la renuncia, que creo que no debe ser silencio a ella, lo que debemos exigir es que una vez por todo el Congreso cumpla su función. La decisión de archivo del expediente ha generado múltiples debates en la sociedad. Este domingo circularon declaraciones del ex magistrado español Baltasar Garzón en apoyo a la medida. Es un entrometimiento del señor Baltasar Garzón. En sus declaraciones, Garzón considera que la acción incoada por Guillermo Moreno contra Fernández y Funglode fue temeraria y política. En el mejor de los casos, sus declaraciones son hijas de su ignorancia de este proceso. En múltiples ocasiones, él ha sido invitado por el pasado presidente Leónel Fernández, ha disertado en la Fundación Global. Se refiere a la invitación que le realizaran al jurista a editar una conferencia magistral en Funglode en junio del 2012. Que Baltasar Garzón debiera de tratar de no opinar sobre ese caso, en el sentido de que él tiene un conflicto de interés. El expresidente Fernández aún no ha emitido declaraciones al respecto. Este lunes, periodistas intentaron abordarlo al salir de una actividad en Funglode, pero se retiró de inmediato. Bueno, hay una discusión que en la mayor parte no tiene nada que ver con el derecho. Pero yo quiero decir sobre eso brevemente algunas cosas. Lo primero es que yo pienso que en una sociedad democrática eso es muy válido. Me gustaría, como he dicho en otras ocasiones, que fueran argumentos jurídicos, pero es muy válido y hasta bueno, yo diría hasta saludable para cualquier sociedad democrática, que las decisiones de un servidor público estén sujetos a cuestionamiento. Sí, sí es importante decir también, yo creo que nosotros aquí la discusión, por un mismo tema de que muchas veces no entendemos ciertos procesos, la discusión más importante en cualquier sociedad civilizada hoy sería si realmente nosotros tenemos todas las leyes que debemos tener para castigar la corrupción. Esa debería ser quizás una de las discusiones más importantes, como decía la representante de Participación Ciudadana, y que hoy no está diciendo. Con el tema de si recibir presión y eso, miren, a pesar de que yo no acostumbro a hablar de este tipo de cosas, pero ya son 11 años que tengo en el Ministerio Público, que vale decir que yo no entré al Ministerio Público en el PLD, entré al Ministerio Público en otro gobierno, y después de haber dirigido la Fiscalía de Santiago y la del Distrito, que alguien entienda que por una decisión fundamentada en derecho, como decía una de esas pancartas, existe actos de corrupción. Yo lo que pienso es que ellos están siendo irresponsables, porque si ellos entienden que hay un acto de corrupción, ahí es lo que deberían interponer una querella en mi contra ante el Consejo del Ministerio Público. Siempre he dicho que todo servidor público tiene que estar sujeto a cuestionamientos, pero hay que ser cuidadosos, hay que ser cuidadosos y utilizar el mismo discurso con el mismo tipo de personas. Yo no tengo absolutamente nada de que arrepentirme en más de una década de ejercicio. Entre ello, una de las cosas que siempre digo, que habiendo manejado más de 800 empleos, nunca ha trabajado un pariente de Jenny Berenice en ninguna de esas dos instituciones. Entonces, son cuestiones que lamentablemente cuando una maneja un caso de corrupción administrativa, siempre la corrupción administrativa tiene un elemento político. Porque parte de, por lo general, quien comete corrupción administrativa, por lo general la comete político y siempre tiene una parte política. Y eso no quiere decir que sea malo. Lo que sí es cuestionable, reitero, es que aquí hay una especie de chantaje que para mí es inaceptable de que si tú haces lo que a mí me gusta, yo te aplaudo. Si tú haces lo que a mí no me gusta, independientemente tengas fundamento o no, yo te repudio. A mí eso me parece tan malo como la corrupción y un acto que es absolutamente inaceptable. A mí eso me parece tan malo como la corrupción.